La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentáos los unos a los otros con estas palabras. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias. Yo te pido que nos hables en esta noche. Que ministres el corazón de todos los presentes. Que tu Espíritu Santo hable a la vida de cada uno de ellos, Señor. Que podamos salir por esa puerta hoy diferentes. Que podamos salir convencidos de todas las cosas que están por venir. Y que tu misericordia nunca se aleje de nosotros. Háblanos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Amén. Aleluya. Toma la sienta, hermano. Póngase como hoy. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuere así, Dios lo hubiere dicho. Me voy pues para preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, Dios preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estés. Nótese el término, os tomaré a mí mismo. Porque al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, dice 1 Corintios 6, 19, los convertimos en su templo. Él hace morada en nosotros. Él viene por ese Cristo que ha sido engendrado dentro de usted. Amén. Y viene a recogerlo. Y dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hermano, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Amén. Ahora mire, los discípulos estaban alborotados porque Jesús les había dicho todas estas cosas. Y no sabían, estaban tristes porque Él les decía que ya se iba. Y aunque les había dicho, me voy, pero enviaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, tal cual el mundo lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Igual ellos se sentían tristes por la partida de Jesús. Amén. Y se reunieron en el monte de los olivos y le preguntaban, Señor, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Y Él respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Ya muchos se engañarán y vendrán profetas y falsos profetas y engañarán a muchos. Mire, le digo algo. En las últimas décadas han aparecido muchas sectas. La secta de los testigos de Jehová, fundada por Charles T. Russell. La secta de los mormones, fundada por Joseph Smith. La secta de los magicari, fundada por Cotamo Cara. La secta de los adventistas, fundada por Elena White. Y podríamos pasarnos toda la noche a hablar de la ciencia cristiana, fundada por Mary M. Becqueredi. Y podríamos hablar de la iglesia internacional y no sé de cuántas otras sectas. Primero, para saber lo que es una secta. Es un grupo de personas disidentes que giran en torno a un líder o profeta fundador. Considerado enefable. Pero, ¿quiere que le diga algo? Yo creo que con Cristo sobra y basta. Y no necesito nada más. A ver, que con Cristo tenemos suficiente, hermanos. De verdad. Y no necesitamos ningún profeta raro que nos enseñe el camino. Porque Jesús ya nos los enseñó. A su nombre. Él mismo dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él mismo nos dio el camino. Y mira y dijo, y vendrán guerras, nación contra nación y reino contra reino. Y vendrán pestes, plagas, terremotos en diferentes lugares. La maldad se multiplicará. Y el amor de muchos se enfriará. Mira hermano, yo tengo la bendición de viajar mucho. Me llevan a predicar a diferentes continentes, países, naciones, idiomas y todo lo demás. Y créanme, no es España, no es Perú, no es Colombia, no es Bolivia. Usted no sabe la violencia que se ha desatado. Ahora le disparan a la cabeza por un celular. Antes le arrancaban las cosas, le robaban la cartera, se iban corriendo. Ahora no, ahora le disparan en la cabeza por un celular. Le roban y si no se deja robar, lo matan. Y si se deja robar, lo matan porque no trae dinero. Y si no, por cualquier otra cosa hermanos. Dios ya ni siquiera se entiende por qué se ha encrudecido esta violencia. Pero está en la Biblia. La maldad se multiplicará. Y el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está pasando. Y no solo eso, porque usted ya ha visto todos los terremotos. Y todos los conflictos que ya se están presentando. Y las guerras que ya se están empezando a manifestar. Porque esto no va a parar. Yo me acuerdo el año pasado o el anterior año en Brasil. Una jovencita se acercó a mí y me dijo. Pastor, yo voy a orar para que esto no pase. Yo le dijo, no hagas una oración errada. Porque Jesús dijo, ni una tilde, ni una coma. Pasarán sin que esto se cumpla. Más bien, ora para que Él te cuide y te proteja. Ora para que Él esté ahí siempre a tu lado. Para guardarte de todas estas cosas que vendrán. Porque en el libro de Lucas 21.31 dice, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que el día está cerca. Y aunque hoy por ahí te digan, este año o el que viene o el que sigue. Jesús dijo, nadie sabe el día ni la hora. Solo mi Padre que está en los cielos. Ni aún los ángeles. Amén. Así que, pero sí, nos dejó señales. Nos dejó señales para ver los tiempos. Para darnos cuenta de que hermanos, ¿Usted cree que esta plaga que ha azotado el mundo es el final? Es el comienzo. Porque Él no dijo peste, dijo peste. Plagas. Van a venir muchas más hermanos. Va a ponerse peor. Y cada vez se va a poner peor. La única garantía que usted tiene es que esté firme con Dios. Dios, la única seguridad que usted tiene es que su relación con Dios sea firme. Porque ¿Quién lo va a librar hermano? ¿Quién cree que lo va a salvar de lo que está por venir? Solo Dios, nadie más. No hay más hermanos. Por eso yo le digo a la iglesia, iglesia, ¿qué esperas? ¿No te das cuenta que el diablo lo que quiere es adormecer a la iglesia? Que el diablo lo que quiere es que la iglesia se vuelva religiosa. Para que piense que puede venir aquí como si fuese un día de misa. Porque si pudiéramos inyectarlo en la fe que usted necesita en un solo domingo. Sería fantástico, pero no se puede. Hay que orar aquí, en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, en el negocio, en la tienda. Por el camino, para que tu comunión con Dios sea lo suficientemente firme para que el Señor te cubra con su manto. A su nombre. ¡Gloria! ¿Cuántos alaban al Señor hermanos? ¡Amén! Miren, lo que dice la revelación es esta. Cuando suene la trompeta y la iglesia se haya ido. Dice, segunda vez de San Luisense, capítulo 2, 3. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sino que hay quien al presente lo detiene. ¿Y sabe quién lo detiene? El Espíritu Santo, porque la iglesia está acá. Pero cuando la iglesia se vaya, a su vez, Él también será quitado. Porque se va con la iglesia. Y cuando Él se vaya con la iglesia, dice, segunda vez de San Luisense, 2, 6. Aparecerá un personaje conocido como la bestia. Que se sentará, dice, en el trono de Dios. Como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Alguna vez se preguntó usted, en qué trono se va a sentar? ¿Sabe algo? Están a punto de reconstruir la casa de San Luisense. Ya tienen el dinero. Ya tienen los permisos. Ya tienen el diseño. Ya tienen los ingenieros. Ya tienen todo. Para volver a levantar el templo de San Luisense. Y la vida dice que es ahí donde se va a sentar. Así que, con eso puede calcular que tan cerca estamos. Yo le diría a la iglesia, hermano. Despierta. Porque el tiempo se acerca. Y por todas partes, el Señor las señales. Vengo pronto. Estoy a punto de venir. Para darnos cuenta, hermano, que los tiempos son difíciles. Que los tiempos son realmente difíciles. Porque cuando este personaje aparece, hermanos, y se siente ahí a hacer señales y prodigios mentirosos. Dice, por cuanto no quisieron creer en la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad. Así es. Y cuando eso pase, la gente va a creer que es Dios o Jesús o algo así. No, hermano. Usted se va a encontrarle a Él en las nubes. Arriba. Y no es que va a venir acá y va a aparecer acá. No, usted va a salir. Si usted está fiel, sus vestiduras quedan botadas en la calle. Y usted sale como un proyectil, la encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes del cielo. Por tanto, alentámos unos a los otros con estas palabras. Porque así será. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Hermanos, cuando la iglesia se haya ido, esto se va a poner muy feo. Dice, vendrá tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que la tierra existe. Dice, cuando veáis estas cosas, no desciendas a tu casa ni a recoger la capa. No desciendas, huye. Si es que te quedaste, huye a los montes. Y hay de las que estén encintas en aquellos días. Porque serán tiempos terribles. ¿Sabe algo? Usted cuando va a los mega plazas, ¿cómo le llaman acá a los? A los malls, ¿no? Cuando usted va a los malls y usted se roba algo y pasa por la puerta, los sensores lo detectan. ¿Cierto? Ahí va a ser al revés. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 13, 16 y 17 dice, Hacía que grandes y pequeños, libres y esclavos, ricos y pobres, gracias, se les obligara a llevar una marca en la mano derecha o en la frente. Y no es una, son tres. Mire, ahora Apocalipsis 13, 16 y 17. El nombre de la bestia, el número de su nombre o la marca. La palabra o significa disyuntivo, quiere decir o una, o la otra, o la tercera. Pero que lo van a marcar, lo van a marcar. Y el que no tiene la marca no puede comprar, ni vender, ni hacer nada. Quiere decir, usted no existe. Si usted quiere entrar a un centro comercial, ahí va a sonar el sensor, pero van a decir, hay uno que ha entrado que no está marcado. Y lo van a arrestar, y se lo van a llevar. Y ahí lo van a estar encerrando y torturando hasta que usted decida, ponense la marca. Y le van a decir, pero eso es mentira, Jesús no ha venido, ni nada, eso no es así. ¿Por qué vas a vivir como estás? Ponte tu marca. Y hermano, si usted se deja poner esa cosa encima, créeme, usted ya está asegurado, ya sabe para dónde. En ese tiempo, los que conocen la palabra y se resistan, los van a decapitar. Y dice Apocalipsis 24, vi tronos y sentados sobre ellos, los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de su palabra. Y vivieron y reinaron con Cristo mis años. Estamos hablando de los que se quedan, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre los que se quedan y los que se van en el arrebato? Que los que se van en el arrebato vienen a esta tierra como gobernadores y reyes. Mire Daniel 7, 27. Dice, el trono bajo los cielos se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios de la tierra le servirán y le obedecerán. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con balas de hierro y serán quebradas como vasijas de alfareo, como yo las recibí de mi Padre. Los arrebatados ya no tienen condena, porque el que tuviera parte en la primera resurrección, no verá la muerte segunda. Sin embargo, los decapitados van a pasar un proceso delicado, porque cuando Dios venga, hermanos, con sus santos vencedores y tome prisioneros a la bestia y al falso profeta y los lance vivos al agua del fuego, porque dice la Biblia, estos inicos cuya venimiento es por obra de Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida, y se han lanzado vivos al agua del fuego, a Satanás todavía no lo van a lanzar, lo van a atar con una gran cadena, porque va a bajar del cielo un ángel con poder y gloria, y lo va a atar con una gran cadena, y le va a poner un sello para que no engañe más a nadie, y lo van a encerrar en un pozo llamado el Pozo del Abismo, por mil años, y durante esos mil años aquí vamos a estar bien, si, vamos a estar bien, los que están aquí arrebatados y decapitados, las vamos a pasar bien, pero después de los mil años lo van a soltar, por un poco de tiempo, y es tanto su poder mentiroso, que va a ir de Goc a Magoc, a engañar a los decapitados, y va a engañar a muchos, si hermano, porque dice, que viene un ejército como la arena del mar, si, viene contra Jerusalén y sus santos, que son ustedes los arrebatados, y van a venir a atacar la ciudad, y van a descender, ¿qué dice? ¿Fuego de dónde? del cielo y los va a consumir, si hermanos, así es, la vida no miente, así que yo les recomiendo, que hermanos tengan sus vestiduras blancas, listas, para que cuando esa trompeta, si él suene, usted salga a recibir a Jesús en el aire, cuando esa trompeta suene, usted esté listo, porque si usted se va ahí, hermano, ya no hay nadie quien le condene nunca más, usted está seguro, pero si se queda, esto se va a poner tan feo, hermanos, que no crean que muchos lo van a soportar, si ahora que tienen toda la libertad de venir a una iglesia, alabar al Señor, predicar su palabra, porque hay países donde ya no se puede hacer, hay países donde lo asesinan a usted si predica, hay países donde a usted lo matan, si le encuentran una vida, lo ejecutan, todavía aquí, tiene la libertad de hacerlo, y muchos no pueden con eso, imagínense cómo será cuando comiencen a perseguir a la iglesia, cómo será, hermano, cuando simplemente empiecen a salir a perseguir a la gente, y con sensores o escáner, comiencen a revisar si usted tiene la marca o no, que creen que no lo van a detener, dicen que los padres se entregarán a los hijos, y los hijos a la madre y al padre, y se entregarán unos a otros, y será un caos, son tiempos horribles, yo les recomiendo que se preparen, sí, hermano, porque ese día, cuando suene esa trompeta, pilotos de aviones van a desaparecer, pilotos de trenes van a desaparecer, choferes de autos van a desaparecer, porque están bien con Dios, y van a chocar a carros, y van a chocar trenes, y van a chocar aviones, y esto va a ser un caos, y ¿sabe por qué? porque la iglesia se fue, ¿cuándo creen que la iglesia se va? porque la iglesia se fue en un abrir, y se va lejos, aleluya, ahí se cumple, lo que dijo Jesús, cuando viene el Señor, a recoger a las vírgenes prudentes, ¿quiénes son las vírgenes prudentes? las que tienen su cántaro, lleno de aceite fresco, que es la unción del santo, y las que no lo tenían, y salgan a buscar y a comprar, cuando regresan, ¿qué pasa? la puerta se cerró, no hermano, cuando suene la trompeta, que le halle con su cántaro hielo, no importa donde viva, viva en España, en China, si se puede tener el cántaro lleno, depende de usted, porque Él no va a rechazar su oración, ni sus rodillas, ni su quebranto, ni su humillación, ni sus súplicas, Él está siempre ahí, con los brazos abiertos, esperando a que se acerque, no se deje atrapar, por la religiosidad, no se deje atrapar, por un mundo religioso, porque usted puede ser, un instrumento de Dios, déjese atrapar, por la presencia del Señor, para que cuando suene esa trompeta, usted salga, y parado, a encontrar al Señor, en las nubes, del cielo, y así estaremos, siempre con el Señor, amén iglesia, ¿cuánto se quiere ir? ¿cuánto se quiere ir con Él? Hermano, yo no le recomiendo, que se quede, de verdad, no se lo recomiendo, porque si ahora, nos cuesta, porque digo nos cuesta, porque nos cuesta, estar firmes, ¿cómo serán a qué tiempo? Cuando lo persigan, cuando le entreguen, cuando su propia hermana, hermano, papá, mamá, lo denuncia, o le entregue, porque usted no tiene, la marca, o el sello, ¿cómo cree que va a ser eso? ¿Cómo cree hermano? Cuando no puede, entrar a una farmacia, ni a una tienda, ni a un negocio, ni a un mall, a comprar lo básico, porque no tiene, la marca, o el sello, aproveche, todavía estamos a tiempo, ¿sabe lo que dice, nunca 21.36? dice, velad y orad, para que seáis tenido por dignos, de escapar, a estas cosas, que están por venir, y estar firmes, en pie, delante del hijo del hombre, cuando esto pase, amén, iglesia, y cuando quieren estar firmes, cuando quieren estar firmes, y cuando vamos a llenar, nuestros cántanos, mire, yo le digo algo, si usted, no tiene miedo, usted no sabe, lo que Dios hace con mi vida, no tiene idea, ni siquiera se lo imagina, pero si usted, le abre la puerta, de su corazón, esto se prende, como una antorcha, hoy, aquí, y ahora, pero si tienen miedo, o se resisten, o cosas así, simplemente impiden, que el fluir, del espíritu de Dios, se haga de forma natural, porque Dios, es sobrenatural, y cuando creen que servimos a un Dios sobrenatural, ¿cuánto sirven a un Dios sobrenatural? Aleluya, su nombre, mire, cuando pase, cuando pase para sanidad, yo le voy a decir lo que va a pasar, yo le voy a dar una palabra, nada más, y si no lo creen, lo pueden mirar en el internet, pongan Google, pongan mi nombre en Google, le van a salir como 40 páginas, solo le doy palabra, y usted ve como se endereza la columna, como se le arreglan los huesos, como suelta la muleta, si salen caminando, como ciegos de dos ojos, se le crean ojos en la vista, todo eso pasa, pero eso pasa cuando, cuando el corazón de la iglesia, puede creer que pase, porque todo el detonante, de lo sobrenatural es fe, y si usted la tiene, hoy se lleva un milagro a casa, ¿cuánto se quieren llevar un milagro a casa? ¿cuánto creen que lleva ese milagro a salir hoy? Pues depende de ustedes, yo no decido quien sana, ni decido que va a ser Dios, el decido, porque Él hace lo que quiere, donde quiere, y como quiere, y sana quien quiere, pero si ustedes logran crear ese ambiente aquí hoy, pues créanme, que salimos todos con la boca abierta, yo también, porque yo no hago nada, yo soy espectador igual que usted, yo solamente soy ayudante del Jefe, a su nombre, nada más, amén, vamos a ponernos de pie, ¿cuánto lo visitan por primera vez que no sean cristianos? Amén, levanten su mano, ¿hay algún visitante que no sea creyente todavía? ¿no? ¿todos son creyentes? amén, no hay problema, ¿y cuándo creen que Dios va a sanar a enfermos? amén, amén, pues, tiene la libertad de hacerlo, pasa, con mucho gusto voy a orar por usted, y Dios va a hacer cosas, increíbles, amén, pues, no tengo, no tengo temor, yo no le voy a tocar, ni siquiera me le voy a acercar, solo le voy a tocar, mirando para allá, levante sus manos al cielo, sus dos manos, su cabeza hacia atrás, cierre sus ojos, no sé si me puede ayudar al invasor, porque si no se ponen cerca, yo no me hago responsable de lo que pasa, sí, necesito personas cerca, los hermanos por los que voy a orar, porque yo no sé lo que Dios va a hacer, hermana, va a sentir que los huesos de su columna se mueven, no la toquen ni se le acerque demasiado, solo la sostienen, si es que la toca el Señor, va a sentir que los huesos, ya la está tocando, y cara hermosa, cacate, que para, sin miedo, deje que la unción entre en la cervical de su cabeza, de su cuello, ahí está bajando, reciba, reciba, no le acerque tanto los manos, a un poquito de distancia, por favor, reciba, en el nombre de Jesús, de Jesús, ahí va, reciba, ya, ahora, sin miedo, nada, dele libertad, solo dele libertad, y la unción va a sanarla al instante, ya, reciba en el nombre, poderoso de Jesús, eso, eso, ya está, ya está, reciba, 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 gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, Dios poderoso, por mí, y ser tú viva por mí, y ser don, por mí, tu Jesús, tu precioso Jesús, great, No entiendo como siendo un pecador Que esté a la cruz conmigo Te pegaste todo No te reservaste nada Como siendo arano el barco viene en mí Todos mis errores Te deseaste Y me abrazaste Fui en tu sangre por mí Fui en tu vida por mí Te perdiste todo por mí Mi Jesús Fui en tu vida Fui en tu sangre por mí Fui en tu vida por mí Te perdiste todo por mí Mi Jesús Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobre la lluvia Tu amor es santo Es profundo Es profundo Y es santo Sobre la lluvia 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 No hay nada más en el caso que te quiero Pensar sin mí, no sigas por mí No hay nada más en el caso que te quiero Pensar sin mí, no sigas por mí No hay nada más en el caso que te quiero Pensar sin mí, no sigas por mí Porque tu amor es santo, es profundo Y es santo, es natural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, es sobre la dura 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 Si vas a estirar, te vas a jalar del fuego hacia arriba No te toques No te toques No te toques Te vas a dar ganas que ya está No hay nada No hay nada más en el caso Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va y ya Ahí va Sobre la dura Sobre la dura Sobre la dura Sobre la dura y descanso sobrenatural y descanso es profundo y descanso sobrenatural sobrenatural en las pasas tu cuerpo chicas en mi rosira esponí para que asociéndolo rosira esponí Por mí Que tu amor Es alto Es profundo Y es alto Por la duda Tu amor es alto Es profundo Y es alto Por la duda Roy Lo 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 ¡Gracias! 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 Soy tu niña, la niña de tus ojos, a mí te amaste a mí, te amaste a mi vida, te amaste a mi vida, te amaste a mi vida, te amaste a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amaste 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 a mi vida. Te amo más que 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 a mi vida. Te amo más... Te amo más... Te amo más... Te amo más...